Las direcciones y divisiones del Ministerio Público y el día de hoy también estaría... A Díaz Hernández habla en este momento el Fiscal Adjunto Mario Morazán. ... el Ministerio Público y girando instrucciones también... Gracias, desde el Ministerio Público a esta hora el Fiscal General Adjunto y Fiscal General General a esta hora en conferencia de prensa de Cuchaca. En este momento vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa por parte de las autoridades de tanto Mario Morazán, asimismo, como el abogado Joel Zelaya. Vamos a seguir escuchando porque aquí hay un poco de... complicado por el tema del audio. ¿Y ustedes le darían seguimiento a estos casos? ¿Quién tanto puede haber prontitud en respuesta a estos casos? Bueno, aparte aquí hay un poco de problema. Si bajamos un poco la voz, efectivamente en Honduras ha existido persecución política, sobre todo a partir del golpe de Estado. Su servidor fue objeto de persecución política por haberse opuesto al golpe de Estado. Entonces, es entendible que haya, aparte de sectores de la población, que consideran que eso puede seguir. Pero nosotros que hemos estado cuestionando, objetando, criticando la instrumentalización del sistema de justicia penal para efectos políticos, uno de los primeros lineamientos que estamos dando y que hacemos público ante ustedes es a todos los fiscales. No existe espacio para dejarse presionar, para poder instrumentalizar la acción penal para perseguir políticos o para persecuciones políticas. Las acciones penales que vamos a presentar van a ser únicamente aquellas que estén debidamente sustentadas para acreditar con certeza absoluta la responsabilidad penal de las personas involucradas en hechos. Nosotros vamos a investigar hechos. Sabemos de que estamos en un derecho penal de acto, de hecho. No estaremos persiguiendo personas, estaremos persiguiendo hechos ilícitos penales. Bien, seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa por parte del fiscal. Ahora escuchamos al fiscal general de la República, Interino, Joel Zelaya. Carlos Hernández de HRN. Muchas gracias. Buenos días, abogado Zelaya. Mi pregunta va encaminada. ¿Han analizado ustedes con sus asesores legales sobre el tema que tendrán o el impacto que tendrán las denuncias o los requerimientos fiscales que se emitan bajo la administración de ustedes en vista del proceso de elección que ustedes han llegado aquí al Ministerio Público, abogado? Buenos días. Me da gusto saludarles. Qué bueno usar estos medios para poderle dirigir al país. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. La máxima autoridad que tienen enfrente, que dirige los destinos del Ministerio Público, tengan confianza que no viene a ser persecución selectiva. Se ha hablado muchas groserías en las redes sociales, pero entiendo, no me conocen. Vengo acá a perseguir el delito donde sea que se encuentre. Y esta primera intervención que tengo ante ustedes, quiero pedirle la primera cosa al pueblo hondureño. Oren porque el fiscal general interino jamás, jamás, jamás se deje llevar por llamadas oscuras. que jamás, 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 que jamás la tentación logre doblarle el brazo. Tenemos unos padres maravillosos que nos crecieron con principios. Y si ustedes los conocieran, se llevarían la mejor impresión de este fiscal general. Y tenemos esa estirpe y no la vamos a defraudar. Al final de nuestro periodo como fiscal general interino, quiero ganarme los aplausos del pueblo justo. Los injustos siempre nos atacarán, pero no venimos aquí, como se ha dicho, a cuidarle las espaldas a nadie. Vamos a actuar. Usted que me ve en su casa, usted que viene llegando de trabajar, usted que lleva a los niños a su escuela, usted que está cocinando la ama de casa, tenga la certeza que este fiscal general va a luchar por ustedes. El fiscal general no solo es perseguir el delito, porque lo vamos a encontrar donde sea que esté, sin distinguir quién lo cometió. El fiscal general también se va a encargar de cuidar la democracia, de cuidar la salud, de cuidar la educación. Porque la ley lo dice, que tenemos que estar pendientes de todos estos temas. Y en este momento voy a girar instrucciones precisas al fiscal general adjunto, que se las vamos a dar en privado. Quiero que sepan que estoy a sus órdenes. Quiero ser cercano al pueblo, como siempre lo hemos dicho. Siempre se equivocan cuando se habla del pueblo. Y empiezan entonces a hablar que venimos con otras ideologías. El pueblo somos todos. Empresa privada, empresa pública, campesinos, obreros, estudiantes, periodistas, todos. Pero quiero que me acompañen los justos. Porque con los injustos no vamos a hacer nada. Y por lo tanto, los invito a que tengan confianza. Tengan la certeza que este fiscal general interino está aquí porque Dios lo permitió. Antes de que fuera juramentado, le pedí a Dios que pusiera sus oficios. Y que fuera su voluntad. Y por su voluntad estoy acá. Nada más que por la voluntad de él. Bien, seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa. Por la tercera interrogante. Por parte de Adalido Hernández. Sí, bueno. De noticiero hoy mismo. Gracias, buenos días, abogado. A los dos, tanto al adjunto como al general. Bueno, han iniciado. Cuénteme cómo iniciarán o con qué iniciarán. Con qué casos. Y también qué casos estarían investigando. Y cuándo tendríamos estas acciones. Ahorita que venía en camino, leía una red social que dice que hay 80 requerimientos para supuestos diputados. Es falso. Por ahora no tenemos esa información. Hoy estamos teniendo otra reunión para ver los temas. Pero estamos tratando todos los casos por igual. Todos los casos. Aquí no hay una prioridad de que porque sea político o no. Estamos claros. Si en algún requerimiento fiscal aparece un político. De cualquier color político. No vamos a permitir llamadas. Para detenerlo. Es necesario. Es necesario hacer justicia. O es que ustedes no quieren justicia. Yo les garantizo que sí, todos deseamos justicia. Y el pueblo hondureño desea justicia. Todo lo que se dice. Son especulaciones. Y cuando nosotros presentemos un requerimiento fiscal. Es porque hay indicios. Y va a ser la oportunidad. Porque la oportunidad no va a ser un medio de comunicación para defenderse. La oportunidad va a ser. La corte suprema de justicia. Por medio de sus juzgados. Cortes de apelaciones. Ahí es donde tienen que defender y mostrar. Su inocencia. Y va a ser el mejor momento. Para que terminemos. Entonces con los comentarios subjetivos. En parte de esta conferencia de prensa. Donde bueno. Ya he escuchado. Nada de llamadas. Y la persecución no va a ser política. Sino que todo el que tenga denuncias. Tendrá que ser. De seguridad. Y también. Bueno. Sigamos a escuchar. El tema de la UFERCO. La FEDCO. La dirección de lucha contra el narcotráfico. Y también. La fiscalía de delitos contra la mujer. Que han sido las fiscalías que mayormente han sido cuestionadas anteriormente. Sobre las amenazas nos han pedido mantenerlas en reserva. Y no me voy a referir a ellas. Pero quiero decirles que no tenemos miedo. O sea. En lo absoluto. Venimos. De un lugar donde. Crecimos. Aquí estamos. Y el único que puede. Llevarnos es Dios. Así es que. A mí me pueden mandar mil mensajes diarios. Y a mí no me van a detener. Y ni me van a apartar del camino que me enseñaron mis padres. Así como lo escuchan. Sobre el tema de la UFERCO. Ya los convoqué también. Para reunirnos. Vamos a ver qué casos. Porque se ha hablado mucho. Pero ¿por qué no se han presentado esos casos? Entonces queremos una claridad. En ese tema. Le reitero. No va a haber persecución política. Mire. El que hace persecución política. Se le revierte. Pero claro. Yo. Yo siempre considero que cuando uno se siente. Que su conciencia le dice algo. Comienza a hablar cuestiones que no son. Por ahora yo no les puedo dar el mínimo nombre. No tengo. Ya hoy nos van a mostrar algunos expedientes. Es mi obligación. Es mi obligación. Desde el primer día. Mostrarle al pueblo hondureño. Que hemos venido acá. Para hacer algo por ellos. Para hacer algo por nuestros hijos. Por nuestras generaciones. Abandonadas históricamente por la justicia. De pueblos adentro. Pueblos indígenas lencas. Aquí tienen un representante. Que no les va a defraudar. Seguimos escuchando esta conferencia de prensa. Por parte del fiscal general interino. Joel Zelaya. Quien también se hace acompañar. Con Mario Morazán. Quien es el fiscal general. Ajunto. También puede ser. Con bastante. Resguardo policial. Sigamos. Escuchando. El BOP. Es una institución. Que se ha formado. Y se ha asociado. Y es una institución política. Por lo general. Entonces sus expresiones son políticas. Y jamás. Tengan la certeza. Que sus prejuicios. No los lleven a cometer errores. Cuando uno habla incoherencias. La historia. Le devuelve. La verdad. Y quedamos en ridículo. Hay que ser coherente. Ni tan siquiera. ¿Sabe por qué entiendo cuando me atacan? Porque no me conocen. Si conocieran. Mi estirpe. De dónde vengo. Cómo crecimos. Quiénes somos. Tuvieran otro concepto de vida. De mi persona. Tuvieran la certeza. Que no le vamos a fallar al pueblo hondureño. Que no me le voy a hincar a nadie. Que no voy a recibir instrucciones. Que vayan contra la ley. Que queremos seguir siendo amigos con muchos amigos que tenemos. Colegas. Pero también les quiero pedir a esos colegas y amigos. Por favor. No me vayan a llamar. Para torcer la ley. Porque desde ese momento sabré que no son mis amigos. No me voy a prestar para llamadas que vayan en contra del pueblo hondureño. Un pueblo que ha sufrido. Y cómo es posible que el fiscal general se va a prestar para defraudarlo. Pueblo que ha rodado lágrimas. Madres. Padres. Todos los sectores. Todos los sectores. Hemos sido víctimas en este país. Cuando le hablo de todos los sectores le estoy hablando de empresa privada. Creemos en la empresa privada justa. He trabajado con la empresa privada. He trabajado con la empresa pública. He trabajado con pueblos indígenas. Entonces sí sabemos la conciencia que representa cada uno de esas instituciones. Seguimos escuchando más de las preguntas y respuestas. La primera interrogante es si usted va a dar trámite a las denuncias interpuestas por el ministro de la SAR, Marlon Ochoa, en contra de empresarios y exfuncionarios públicos, por presuntamente torcer la institucionalidad y beneficiarse económicamente. Y para el fiscal adjunto, pregunto a su criterio, ¿qué necesita el ministerio público para responder a la ciudadanía en este país con altos índices de impunidad y violencia? Sobre las denuncias que interpuso Marlon Ochoa, tengan la certeza que se les va a dar trámite. Y tengan la certeza que vamos a llegar al fondo de esas denuncias. Hay que hacerlo. Si alguien cometió un delito, lo que le pido es que se toque la conciencia. Tiene que pagarla y que le pida a Dios perdón. Pero nosotros tenemos que aplicar la ley sin miedo. Y esas cuatro empresas que usted me menciona, claro que se las vamos a dar a mostrar, porque como fiscal general, teniendo la denuncia, y no tiene reserva, vamos a mostrar quiénes son los que están denunciados en ese tema. El ministro Marlon Ochoa no lo puede hacer, porque él viene a interponer una denuncia. Pero nosotros, que representamos los intereses de la sociedad, tenemos la obligación de informar al pueblo hondureño, de informar a la sociedad. Bien, parte de esta conferencia de prensa, ya para finalizar una última interrogante, porque ya van a ser recorridos por la recepción de denuncia. Seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa, que se está realizando en el ministerio. El derecho menciona que ustedes están atados de mano, ¿realmente tienen libertad para hacer cada uno de estos requerimientos fiscales? ¿O están bajo algún mando, sobre todo de la Comisión Permanente, que fue quien los nombró? Mire, el hecho igual de que yo esté hablando frente a ustedes, son simples palabras. Pero lo que van a hablar son los hechos. Y ahí sabrán entonces, si estamos atados o no. Ahí el pueblo hondureño se darán cuenta a qué venimos. Siempre, siempre lo manifesté. Si voy a llegar a fiscal y voy a llegar comprometido, prefiero no llegar. y el día de hoy no me he sentado con quienes ustedes creen que yo me he sentado. Voy a decir palabras de mi padre, un hombre lenca. Mira, hijo, un buey con dos pullas no trabaja. Así que no las tengo. Cuenten conmigo, muchísimas gracias. Estamos a la orden, tengan confianza, tengan fe, oremos para que el ministerio público sea mejor, para que el ministerio público termine con muchas estadísticas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ese es el mejor regalo que podemos hacer por la sociedad. Muchas gracias. Gracias.